Los últimos dos fines de semana del 2022 en Urrao no se presentaron muertes violentas. Un balance positivo que nos cuenta el comandante de Estación de Policía Urrao, Intendente Ochoa. Dar parte de un buen balance de la temporada decembrina, la temporada de fin de año, resaltar el buen comportamiento de la comunidad, de la comunidad urraeña y de visitantes, ya que no hubieron alteraciones graves del orden público en la temporada decembrina, en la temporada de fin de año 24 de 31 de diciembre no tuvimos afectaciones contra la vida como los homicidios, se presentaron pocos casos de riña y alteraciones del orden público, resaltar ese comportamiento. De igual forma se logró la imposición de 10 medidas correctivas, 10 comparendos, 7 por el tema de la pólvora y 3 por el tema de estar riñendo en vía pública. Y en el marco de un decreto que regulaba la restricción para transitar los vehículos tipo motocicleta, en algunos horarios establecidos yo creo que fue un éxito también porque vimos que disminuyeron mucho algunas actividades o algunas situaciones como los accidentes de tránsito, no hubieron hechos lamentables, concretamente como muertes en accidentes de tránsito. Entonces yo creo que en términos generales es positivo el balance. Las únicas alteraciones que se evidenciaron estuvieron relacionadas con la pólvora. Se realizaron incautaciones y 14 órdenes de comparendo por el uso de estos elementos. De igual forma estos elementos, la pólvora se realizó la destrucción. Durante el mes de diciembre se realizó la incautación de 8 kilos y medio de pólvora y se realizaron en total 14 órdenes de comparendo a estas personas por portar o manipular pólvora. Recordemos que estos son comparendos tipo 4, son 32 salarios mínimos diarios legales vigentes los que deben de pagar estas personas para que por favor no nos abstengamos de manipular estos elementos y de pronto de ser hallados, abandonados, informar a las autoridades para que pueda procederse a la destrucción de estos elementos. Los hechos que alteraron el orden público se relacionan con el hurto de un supermercado reconocido del municipio donde los delincuentes se llevaron una gran suma de dinero. Además, la primera semana del año se presentó un intento de homicidio en zona urbana del municipio. Como lo son el hurto a comercio que pasamos de 11 casos del año 2021 a 9 casos del año 2022 de igual forma la reducción de las lesiones personales, los hurtos a personas y los hurtos a vehículos. Recomendarles nuevamente lo que siempre le recomendamos a toda la comunidad en general y es la comunicación importante con la Policía Nacional para obtener de primera mano esa información que nos permita prevenir y mitigar alguna situación que afecte el orden público y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el municipio.